Hola 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 bueno en este video lo que vamos a hacer es que vamos a practicar nuestra lectura en hebreo y para eso vamos a usar este libro que se llama el Mealef que se los voy a poner en el link de aquí abajo para que vayan a verlo y también vamos a usar esta página que se llama sefaria sefaria pues está en inglés pero ustedes vienen acá en el google chrome le dan español y ahí traduce aquí hay muchos libros judíos incluso la biblia en hebreo y en español vamos a ver por ejemplo que libros hay aquí está el taná que es todo el antiguo testamento el talmud el mishnah halahá el libro de cabala bueno aquí vamos a leer la mishnah halah vamos a leer el santé pues bueno aquí yo le voy a dar la opción de ponerlo aquí y bueno aquí tenemos el texto en hebreo y el texto en español con esto pueden practicar pero bueno primero vamos aquí al Meale si realmente me encanta el Mealef para aprender a leer es como el Nacho lee español pero bueno de hebreo ya hemos visto el vídeo anterior pues las fonéticas de cada palabra ya hemos visto que la letra Alef puede ser cualquier vocal dependiendo que puntito tenga abajo bueno aquí incluso lo dice Alef pues aquí por ejemplo A A A A A todas tienen rayitas abajo aquí hay una letra B que suena como una B va 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 Aquí vemos los tres puntitos, el segón. Letra gímel. Letra dales, la letra d. De da, da. Recuerden que pueden guiarse aquí con la fonética del apocaleno, ¿no? Y aquí pues tienen la fonética, la letra d. Babat, vagat, badak, badat. Y la letra m, saben que aquí cuando está el inicio en la mitad es así, al final pues cambia la forma, ¿no? Mamá, meme, mi, mimi, imi, ima, mili, midi, da mi, mi gebe. Esta res La R Ra, re, 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 ri, 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 ri Re, ve, re, re, gare, dare, vara Retra, va O, vo, 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 do, lo, mu, ro Retra, nun Na, na, ne, 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 ni, ni, no, no Na Y bueno chicos, en serio, bueno Les queda la tarea descargarse el librito y practicar En serio que si practican una semana completa La fonética de las letras con este librito Les va a ser muy, muy fácil Realmente aprende a leer en un alfabeto, es maravilloso Estar en el librito Ahorita vamos aquí a Sefaria Vamos a leer, bueno El Mishnah Ulay Devarim Sheen Lachem Siur Hapeach Uhabikurim Peharreavon Uchmilud Hasadim Betalmud Torah Elu Devarim Sheadam Ochel Protehen Baolam Hatze Behakeren Kayemet Laolam Haba Kibut Ab Baem Uchmilud Hasadim Be Habaat Shalom Ben Adam Lahaberot Betalmud Torah Keneget Kulam Así que bueno Aquí tienen la traducción al lado en español De lo que acabé de leer Y bueno Practiquen con cualquier texto que les guste Realmente me encanta Sefaria También les voy a dejar aquí el link abajo Porque No tiene libros Súper Súper Maravillosos Para leer Vean todo lo que tiene Así que bueno chicos Pratiquen todo lo que les digo en el video de la introducción En el video de cómo aprender siete idiomas fácilmente Porque en serio Aprender hebreo es maravilloso Chao chicos Los quiero